La Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte hace la invitación a los 26 gremios incluidos en el proyecto de acuerdo, quienes tienen asiento en esta instancia a participar de la convocatoria para conformar el Consejo Municipal de Turismo y establecer el proyecto turístico que tiene el alcalde Ingeniero Freddy Hernán Pérez en su plan de desarrollo. Para nosotros es muy importante como administración trabajar de la mano con el Consejo Municipal de Turismo. ¿Por qué? Porque con ellos son los que proyectamos para dónde queremos ver y visualizar y buscar estrategias para que nuestro municipio sea un territorio y sea un origen de turismo. Nosotros tenemos muchas estrategias pero tenemos que focalizarlas y ver desde la legalidad cómo podemos llevar a Granada a que sea una ruta turística para no solamente el meta sino por qué no decirlo a nivel nacional. ¿Por qué es muy importante el Consejo de Turismo? Porque estamos trabajando con 26 gremios los cuales hacemos la invitación a que participen en esta convocatoria. Es muy importante con ustedes poder establecer este plan turístico que quiere el Ingeniero Freddy Hernán Pérez en su plan de desarrollo para que Granada sea un territorio y un municipio turístico. Por eso le hacemos la invitación a los 26 gremios que anunciamos a través de las páginas de nuestra Alcaldía para que asistan. Estamos esta semana para poder conformar el Consejo Municipal de Turismo.